Para la obtención de recursos encaminados a la atención o, en su caso, indemnización a víctimas, el gobernador Rubén Moreira Valdés firmó un convenio con el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Sergio Rochín. Así, Coahuila es una de las primeras entidades en signar el acuerdo, por lo que recibió el reconocimiento de los asistentes a la reunión de la Comisión Ejecutiva de Derechos Humanos de la CONAGO. El tema que ha levantado ya mis errores es el tema de las desapariciones, como Coahuila, en los últimos cinco años se ha desarrollado todo un ejemplo de diálogo con las familias, de constitución, con las familias de personas desaparecidas, de mecanismos de búsqueda, de buscar a justicia, y muy recientemente de exitosos trabajos para exhumación e identificación de muertos no identificados, que creo que pueden ser o que son. El gobernador Rubén Moreira, en su calidad de coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO, exhortó a autoridades de otros estados a sumarse a esta política, así como a la firma del convenio. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reconoció los avances de Coahuila en este tema. Nosotros analizamos el compromiso que han tenido los gobiernos de los estados con el tema de derechos humanos. Tenemos que reconocer que el gobernador de Coahuila ha estado total y absolutamente comprometido con el tema. Para RCG Informa, Carlos Hernández.